FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN Muchas gracias, hoy ya tenemos una respuesta para el tema del programa de los abuelos. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que con la doctora Marion de Desarrollo Económico y Social, en la semana pasada, el día viernes, resolvimos contraacreditar de los otros programas vulnerables para acreditar al programa que ya merece arrancar. ¿Cuántos recursos vas a los contraacreditar? 921 millones de pesos. ¿Con eso es suficiente? Con eso es suficiente para arrancar el programa por ahora. Luego, vamos a presentar un proyecto de adición al Consejo, en los cuales se le garantiza terminar con el programa de los alimentos para la tercera edad. También lo ha hecho la Secretaría de Desarrollo, quien ha recibido el problema como herencia que le dejó su antecesor. Debido a la preocupación que tenemos desde el despacho, del alcalde, el Quintaví por Altaona y la Secretaría de Desarrollo Económico, de igual manera trabajando en Granado con Secretaría de Hacienda, hemos llegado a una solución, que es hacer un contraacredito bien importante por la suma de 921 millones de pesos para poder habilitar en el menor tiempo posible el programa de alimentación del adulto mayor. El mensaje de la titular de desarrollo a los adultos mayores y sus asociaciones en medio de la crisis es la de confianza en una pronta solución. El mensaje que se les envía desde la Secretaría de Desarrollo Económico es que estamos finalizando la etapa precontractual, estamos agilizando de manera oportuna y rápida todo el tema de invitaciones que están saliendo efectivamente esta semana de la Secretaría. Yo los invito a que por favor armen las propuestas y anexen toda la documentación requerida para próximamente empezar este programa con la mayor celeridad posible. La primera alternativa que se ha conocido en la mañana de este lunes es la de un contraacredito de 900 millones de pesos que serán distribuidos mediante convenios con más de 30 asociaciones que agrupan a esta población vulnerable.